En el Estadio Deportivo de Cali, el Deportivo Cali se enfrentó ante Alianza Petrolera este domingo 1 de octubre en un partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Alianza Petrolera no tuvo oportunidad ante el Cali, por lo que el jugador Gustavo Ramírez anotó el único gol del encuentro al minuto 7 del primer tiempo con un cabezazo tras un pase de Juan Castilla. El compromiso estuvo marcado por numerosas faltas con varios jugadores amonestados. El entrenador César Torres habló en rueda de prensa sobre el desempeño del grupo durante el partido con los azucareros. Yo creo que Alianza hizo un gran partido hoy, lo compitió, lo jugó bien por varios pasajes del juego. Yo digo que le hicieron faltas dos cosas, concentración en esa pelota parada, que ya lo habíamos diseñado las marcas, y después definir las posibilidades que tuvimos que creo que fueron muy claras. Yo sigo insistiendo, al equipo le faltó haber definido las posibilidades que tuvo en ambos tiempos, porque tuvimos pelotas punto penal dentro del área para ubicar bien la pelota, y concentración. Yo creo que hay que estar concentrado desde que inicia hasta que termina. Por su parte, el jugador Roycer Colpa comentó que el equipo rival se mantuvo fuerte en el terreno de juego. Sin embargo, la máquina amarilla supo defenderse a pesar de la derrota. Cali se hizo fuerte progresándonos por las bandas, creo que ahí nos costó, sobre todo en el primer tiempo, por el costado derecho. Eso es un punto a mejorar, y el otro, como lo dijo el profe, la concentración en las pelotas quietas que en estos partidos cerrados creo que cobran y no se puede dar. Entonces ese es otro punto a reforzar. Y pensando en lo que viene, creo que afinar un poco la puntería, que hoy nos hizo falta un poco esa toma de decisiones o esa ubicación en los remates finales, entonces ajustar solamente eso. Ante la derrota, Alianza Petrolera se queda con 25 unidades y está dentro de la tabla de los clasificados. En la próxima fecha, el cuadro ni negro tendrá compromiso de copa entre semana frente a millonarios, y el fin de semana recibirá al Bucaramanga.